Música Diego Carmona, una realidad ya del boxeo mexicano, debimos crecer, debimos debutar y ha sido picando piedras, ha sido el camino recorriéndolo con triunfos Oye, usted está en una pelea muy interesante a nivel internacional, un panameño Así es, muy contentos, pues ya muy emocionados de estar en el ring, de demostrar todo este trabajo que hemos hecho y pues a esperar nada más mañana Oye, tu rival, el panameño, viene muy seguro de que te va a ganar, ¿qué le contestarías? No, pues felicidades, eso me motiva, me alegra que se haya preparado bien para que yo pueda demostrar todas mis cualidades y habilidades en el boxeo Este paso es para mí, para crecer y vamos a ganar el día de mañana Javier, la dinastía Carmona ya actualmente representada por Diego Si, así es, es una realidad, como tú lo has dicho, venimos picando piedras, lo conoces desde cuatro, lo has visto que es un chavo que trabaja Un chavo, poco a poco abre ese camino, no por el apellido ni por la dinastía, por él mismo Yo creo que estamos en buen camino para llegar a un campeonato mundial, no a muy largo plazo, vamos bien Diego, ¿cómo va tu récord? 12-1, 10 knockouts 10 knockouts Así es O sea que el panameño prácticamente se va a ir a su casa con un knockout Primeramente Dios, el trabajo que hemos hecho ha sido para eso, estamos bien preparados para dar una guerra en el ring Lo principal es que quiero crecer, quiero mejorar, quiero mostrar todas mis habilidades ahí en el ring Y espero que me dé una gran guerra para que yo pueda demostrar lo mismo Diego, creo que ya en México ya probaste tu nivel, ya le ganaste a todo el mundo, que lo tienes que ganar ¿Listo para ir a Estados Unidos a buscar oportunidades? Pues más que listo, yo estoy abierto a las posibilidades, a las oportunidades que me dé mi promotor Ricardo Maldonado Y pues ahí estaremos, picando piedra, trabajando duro en el gimnasio para que las puertas se nos abran ¿Cómo lo ves? No, hicimos una excelente preparación Héctor, estuvimos yendo a correr a las alturas de Toluca Estuvimos yendo a, cada ocho días nos íbamos tres, cuatro días a Temoya Hicimos una preparación excelente y con sparrings exactamente un poquito del estilo del panameño Entonces fue a ser una pelea muy dura, muy difícil pero no imposible Y este 29, Diego Maravilla de Carmona se coronó como campeón que de centro, super vuelto ¿Un campeonato importante para tus vicerinas de tu casa? No, pues definitivamente mi primer campeonato, mi primer pelea 10, mi primer pelea internacional, mi primer pelea estelar Es todo para mí, así que a ganar Diego, Chimo, Cavier, les agradezco mucho sus palabras para nosotros Hola, les saluda Lindsay Cacinelli Y si te gusta el boxeo como a mí, no dudes en suscribirte, darle like o comentar a esta página Boxeo de Knockout para la mejor información del mundo del pugilismo Ya sabes, ahí te esperamos